No va más Es la ley de la vida de venir Ya no va más Ya gastamos las balas y el fusil Pensé bien cómo tiembla la piel Cuando nace el amor Y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar la flor Perfumarse y seguir Y el bebé es patriarca Dale paso el progreso que es fatal Chao No va más Simplemente la vida seguirá Ay, qué bronca sentir Todavía era ayer Y dejar de partir sin llorar Si me pude comprarme A cuidar otra vida y cantar Ay, qué bronca saber Que me dejó robar un futuro Que yo no perdí Pero nada regresa Ahora ayer Ayer Teneré que seguir Tómalo con calma Esto es La energía eléctrica pura Te volverá a pasar tantas veces en la vida Yo decía ¿Te acordás? Empecé a pintar todos los días Sobre el paisaje muerto del pasado Y lograr Toda vez que necesites Nueva música Luego El nuevo piano Vos ya podés Seguir el piano Crear la música De una nueva vida Y vivirla intensamente Hasta equivocarte otra vez Y luego volver a empezar Y volver a equivocarte Pero siempre Y me interesa Realmente Vale Porque sabés Sabés Que es vivir A ver Es cambiar En cualquier foto vieja lo verás Chao No da más Daré un tiro al pasado Y empezar Si no lo es Pero no fue ni ganas Ni perder Fue tan solo la vida No más Y el intento De entrar Si me duele Debe siempre Volverse A intentar Sé que es tu No matar Por la espalda El amor Sin tener Otra piel No me ir Pero dale La vida Es en el lugar Tenés que seguir Tenés que seguir Aplausos 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 Aplausos